La, 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 la. Recuperamos el aliento después de esta vibrante aventura y de este final feliz y amargo a la vez. Angola consigue la independencia, aunque quedarían por delante muchos años de guerra y de sufrimiento. Richard Kapuscinski vuelve a casa triste, derrotado, pero con la gran misión de contar al mundo lo que ha vivido. Tenemos con nosotros en nuestro plató a dos de los mayores exponentes del cine de animación en nuestro país en la actualidad. Isabel Herguera y Pablo Berger. Isabel, buenas noches de nuevo, Pablo. Hola. Voy a situar primero de nuevo vuestros currículums para si hay alguien que se ha incorporado tarde. Isabel, eres un gran referente de la animación en España. Tienes una experiencia enorme, enorme, una larga trayectoria en el terreno del cortometraje. Es una tarea que has compatibilizado estupendamente con la docencia, impartiendo clases en las escuelas de animación más prestigiosas del mundo. Se dice pronto, ¿eh? Esto es una frase, pero esto da una vida dedicada a la excelencia y al rigor en una cuestión muy compleja, la verdad. Tu primer largometraje, El sueño de la sultana, se acaba de estrenar el pasado 17 de noviembre, pero ya trae una trayectoria de reconocimientos muy importante, porque ha pasado por la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Que es muy importante para la animación. Y Pablo, debutas en el terreno de la animación por la Puerta Grande, por si alguno estáis despistados, Pablo Berger, director, por ejemplo, de Blancanieves, aquella película que ganó 10 gollas, en blanco y negro, muda, ¿os acordáis? Bueno, pues es este caballero que tengo aquí a mi derecha, que se tira al barro y sale recién duchado. Tu película, Robot Dreams, fue estrenada en Cannes, ha triunfado en el Festival de Annecy, que es el más importante del mundo en tema de animación. Ha ganado el gran premio del público en el Festival de Sitges y nominada a los premios de cine europeo. Y se va a estrenar el próximo día 6 de diciembre, que tenéis el puente de las navidades para ir con todo el mundo a ver la película. Pues enhorabuena a los dos por estos dos fantásticos trabajos, que son de los mejores de la remesa de cine español de este año, que lo sepáis. Vamos a hablar de la película que acabamos de ver, que es una preciosidad y además plantea temas muy de actualidad. ¿Qué es lo que más os ha llegado, os ha emocionado, lo que más os ha tocado de un día más con vida, Pablo? A mí lo primero es que me entretuvo muchísimo y me recordó mucho a una serie de películas que en los 80 fueron muy populares, que eran periodistas en zonas de guerra, como Bajo el fuego, Salvador, El año que vivimos peligrosamente. Y era como un género casi olvidado y también es una película que te hace pensar y de alguna manera te recuerda una situación que casi ya ni nos acordamos de ella, pero fueron años muy dolorosos y una guerra larguísima hasta la independencia de Angola. Ya no es una guerra civil, ahora es un conflicto internacional y pienso que durará años. Isabel, pues más allá de la belleza, de lo contemporáneo que es el tema, me ha gustado mucho cómo se entretejía la imagen real con la animación. Que la animación muchas veces es un medio tan abstracto como que no acabamos creyéndolo, pero justo en el momento de meter la imagen real es cuando se afianza, cuando lo ancla. Y es algo que también se puede ver en Vals con Bashir, de Ari Folman. Esa especie de... Sí, te estoy contando una historia bellísima, maravillosa, que es de dibujos, pero al mismo tiempo te hace hincapié y te vuelve otra vez a la realidad con todas las entrevistas y con todo el material filmado, que está de una manera tan natural, que pertenece todo a lo mismo. Porque las personas desaparecen de nuestras vidas sin dejar rastro, total e irremediablemente, primero del mundo y luego de nuestra memoria. La técnica esta me parece maravillosa, esta mezcla, ¿no? Pero que conecta también con la película de Isabel, que también salen personas reales, o con la película de Fernando Dispararon al pianista. La animación es una forma de hacer cine, que esa mezcla de realidad y animación me parece como fantástica, muy atractiva también para el espectador. ¿Cuál país? ¿Cuál país? ¿España? ¿Para primera vez en India? No, he estado aquí varias veces. Ok, ahora mira esto. Esto es Sultana's dream, the terrible vengeance on men. Tu película, Isabel, está inspirada en una historia utópica, feminista, escrita en 1905 por Roqueya Hossain, una escritora de Bengala. Por favor, sitúanos en el contexto. ¿Quién era Roqueya y por qué te inspiró esta película? Roqueya nació en lo que es hoy Bangladesh, en 1887, si mal no recuerdo, y escribió este cuento en 1905. Ella venía de una familia muy conservadora donde el acceso a la educación estaba muy restringido. Y aprendió en secreto a leer y a escribir el idioma de Bengala, aunque sí sabía urdú y el árabe porque con ello se leía el Corán. Y esta mujer escribió este cuento tan extraordinariamente radical donde invertía los roles. La mujer tenía el conocimiento y por lo tanto el poder y el hombre, que era un ignorante, permanecía en casa detrás del velo y se ocupaba de los asuntos domésticos. Yo cuando describí el libro y simplemente leerlo por encima, que he escrito por esta mujer, dije, aquí hay material como para poder trabajar y elaborar algo. Cuando comencé, esto fue en el 2012, no sabía que iba a ser un largo, no sabía nada. Sabía que quería trabajar con el libro y así es como comenzó. 2012 significa que has estado 10 años para levantar la película. Sí, 10 años, digamos que los primeros tres para saber hacia dónde tirábamos y el resto levantándolo así. Pablo, Robot Dreams, también parte de un libro de la novela gráfica del mismo nombre de la escritora e ilustradora Sara Barron. ¿Qué te cautiva de aquel libro para dar el salto al cine de animación? Pues fue desde el comienzo, cuando empecé a pasar las páginas, me encantó el diseño, me pareció una novela gráfica muy divertida, muy sorprendente, pero sobre todo el final me conmovió, pero cuando hablo de conmover me llegaron las lágrimas, porque me parece un final tan rompedor y tan original y que tocaba con un tema con el que yo quería haber hecho en mis películas de imagen real, que es las relaciones y su fragilidad, y dije, nada, pues me lío y hago un triple salto mortal y me meto en la animación, porque es un lío, como bien he dicho, o sea, 10 años, o sea, también es un montón de años para levantar Robot Dreams. En una película de imagen real, yo hablo dos meses de rodaje, aquí son dos años de trabajar con los animadores, que son como los actores en una película, ¿no? Isabel, en tu película has utilizado tres técnicas distintas, si no me equivoco, para contar tres partes de la historia, todas son artesanales, muy cuidadas y muy deslumbrantes, ¿puedes explicar o acercar al espectador en qué consisten estas tres partes y estas tres técnicas? Teníamos, al principio, la idea original era hablar del país de las mujeres, que es el que describe el cuento El sueño de la sultana. Después queríamos contar sobre la escritora, Begum Roqueya Hossein, porque nos parecía fascinante, y cómo englobar todas estas dos historias, bueno, pues nos imaginamos un nuevo personaje de ficción, que está un poco inspirado también en mí misma y en mis viajes, que pudiera contar este viaje iniciático que hace la protagonista a través de la India en busca del país de las mujeres y de las trazas de Roqueya. Pero también teníamos que dividir visualmente un poquito cada una de las historias. Pensamos que El país de las mujeres estaría bien hacerlo con el tatuaje temporal, que es la tradición que está súper extendida desde el norte de África hasta la India, e hicimos muchos talleres de animación, no de animación, de dibujo con mujeres, que utilizaron la misma técnica del cono sobre papel, y a partir de sus dibujos, utilizando sólo sus dibujos, son con los que recreamos El país de las mujeres. Entonces les contábamos el cuento y ellas dibujaban los escenarios, los personajes, etcétera, etcétera. La otra parte, los recortables, queríamos hacer algo que contaste también sobre cómo se entretenían en la época en la que Roqueya escribe el cuento, entonces decidimos hacerlo un teatro de sombras, y esto es lo que hemos hecho con recortables, la técnica con retroiluminación que reconstruyó de alguna manera un teatro de sombras y que cuenta la vida de Roqueya, y que está cantada como una especie de trovador, que también existe tradicionalmente en Bengala, y que nos compuso la música una gran poeta y cantante, Bowie. Y por último, el viaje este iniciático de La Proteganista, que es un poco mi viaje, está inspirado en mis cuadernos de viaje, de las acuarelas que yo hago cuando viajo. Y que recorren verdaderamente, está inspirado también en los lugares en los que he recorrido, y donde quería hacer los talleres, como en la Ciudad de las Viudas, o como en otros muchos sitios, así que sí tiene todo este material que es documental, en tanto en cuanto que yo he estado allí, y he vivido la experiencia, y que al final sí es un proceso muy artesanal, porque a mí es lo que me gusta hacer, pintar. Por lo tanto, de alguna manera tienes que hacer que todo este proceso, aunque dura tanto tiempo, engañarte y motivarte con distintas cosas a lo largo de estos años, para poder mantener la misma motivación, el mismo nivel de intensidad a lo largo de todo el tiempo. Que te haga feliz. Exactamente, que te haga feliz, y que haga feliz al equipo, porque esto era un gran equipo. Claro, claro. Pablo, Robot Dreams es una historia de amistad entre un perro y un robot, situada en Nueva York, en los años 80, que es que es un homenaje a Nueva York, que no te lo puedes creer, como estás viendo la ciudad viva, que parece que estás oliendo lo que está pasando, incluido el banco de Manhattan de Woody Allen. Vamos, es una cosa preciosísima. Cuentas que tu principal objetivo era emocionar. Pues lo consigues, emociona, te atrapa, y no te suelta hasta el final. Dime a qué ingredientes has recurrido para conseguir esa emoción, en una técnica que para ti no es la habitual. Bueno, yo creo que es importante destacar que yo no soy artista, entre comillas, que no soy dibujante, entonces me he tenido que rodear de un gran equipo de artistas. Tengo un director de arte, José Luis Ágreda, que sería como... Fernando Toreba tiene su mariscal, pero yo tengo mi hijo José Luis Ágreda, que es uno de los grandes ilustradores, que ha recreado este Nueva York. Obviamente con el apoyo de Yuko Harami, que es mi colaboradora más íntima, que vivió conmigo 10 años. Un director de animación, Benoit Feremont, que es uno de los grandes europeos, que trabajó con Sylvain Chomé en Bienvenido a Belville, o el libro de Kells. Y así hasta hacer un ejército de más de 100 personas y dos estudios, tanto en Madrid como en Pamplona. Entonces, no estaba solo. Pero me hablas de emoción y la emoción yo creo que hay que llevarla desde la verdad. Entonces, para mí Robotrips es una historia muy personal. Yo viví 10 años en Nueva York y Robotrips es mi carta de amor a la gran ciudad. Y yo soy dog, yo soy el perro. Yo he sido un perro solitario, he encontrado el amor, he encontrado el desamor, he vuelto a encontrar el amor y he perdido amigos en el camino y he hecho nuevos amigos. Y la película habla de eso, de cosas muy pequeñas y muy cotidianas también. Es una historia que puede llegar a un público infantil y a un público adulto. Dime cómo te has planteado esta doble lectura para todos los públicos. No es fácil, ¿eh? Porque emocione al de 10 y al de 55. Bueno, yo la película la he hecho para mí. Yo creo que los directores, como bien sabéis, es una frase hecha, pero es que lo único que tenemos es nuestra intuición. Yo quiero que me emocione a mí, me entretenga a mí. Pero yo sí que me acuerdo de cuando yo iba al cine con mis padres. Esa época cuando iba al cine y había un público muy amplio en el cine. Podía haber de diferentes edades. Entonces, esta película tiene esa ambición de que pueda ser para cinéfilos, para niños, obviamente, pero también para personas que van a entretenerse al cine. Yo creo que es... Para mí el cine es popular. No creo en el cine nicho, el cine que excluya. El cine es solamente para cinéfilos o el cine es solamente para niños. Creo que hay, y no quiero sonar como grandilocuente, buenas y malas películas. O películas que te entretengan y películas que te aburren. Entonces, yo creo que hay que hacer un cine que intente llegar a todo el mundo. Vuestros trabajos han requerido tiempo, entrega, confianza, paciencia, mimo. El cine de animación tiene un planteamiento muy distinto a las películas con actores con respecto al trabajo con el equipo técnico. Y quiero que me habléis de eso. ¿De qué le pedís al equipo técnico a partir de la necesidad de hacer una historia que es vuestra? ¿Qué hacéis? Contádnoslo a los inexpertos en la materia. Bueno, en mi caso, como yo no soy artista, he tenido que rodearme de grandes artistas. Pero en mi caso he tenido que hacer sustitución. Yo vengo del mundo de la imagen real, con experiencia de dos décadas. Entonces, yo lo que quería era trabajar con los animadores igual que trabajaba con los actores. Entonces, he sustituido a los animadores por los actores, o al revés. Y entonces, yo les hablaba, igual que hablaría contigo si hacemos una película juntos. Hablaba de emociones, de verdad, de sensaciones, más, menos. Ostras, qué chulo, ¿verdad? Y obviamente, luego hay un director de animación, que era Benoit, que les ayudaba de una manera técnica. Ya que yo no soy una persona técnica. En el caso de Isabel, es la opuesta a la mía, porque ella viene del mundo de la animación y conoce la técnica de la animación, y ella es una artista. Entonces, estoy seguro que ella tiene otra manera de trabajar con su equipo. Sí, pero bueno, básicamente hay que ganarse a la gente y hay que establecer con ellos una conexión muy emocional. Trabajar con ellos, pero trabajar del corazón. Porque yo no tengo ninguna experiencia en dirigir a personas, por lo tanto... Qué bonito esto, ¿no? Yo me escondo en los dibujos. De alguna manera, me resulta mucho más fácil corregir algo técnicamente que decirle a una persona cómo se tiene que comportar. Pero en esa corrección y en el trato, y en el amor que pones en el trato, es cuando eres capaz de contagiar esta emoción que deseas transmitir y que lo dejas en las manos del actor animador. Sin dirigirle como actor, porque yo no sé. Me encanta este cuento. Mujeres libres en un valle perdido del Himalaya. Contad, por favor, qué ventajas narrativas y expresivas aporta la animación. Yo, como he dicho antes, me escondo mucho en los dibujos. En tanto en cuanto que hay cosas que no las puedo contar con palabras, pero sí a través de la imagen. Y muchos recursos visuales y de movimiento que no son reales. Y que al mismo tiempo son muy difíciles de explicar. Por ejemplo, en la película acabamos de ver todas estas transformaciones, que parece que se cae a un acuario y que al mismo tiempo es una explosión. ¿Cómo describes esto con palabras cuando verdaderamente con una sola imagen ya lo dices todo? En muchos casos es como pasamos del texto a la imagen, porque hay cosas que a nivel de texto son muy difíciles de explicar, en cambio en las imágenes lo ves rápidamente, y eso también forma parte de la narración. En mi caso, yo que vengo de la imagen real, los guionistas y directores nos autocensuramos, muchas veces por temas presupuestarios, pero en el cine de animación no hay límite. O sea, llegas a un presupuesto determinado y entonces ya puedes hacer cualquier cosa. O sea, por decir Robot Dreams. En Robot Dreams hay un musical que aparecen miles de bailarines en un número que recuerda a Busby Berkeley. Claro. Tengo una secuencia de acción que ni de James Bond. Sí, total. Que eso no hubiera sido capaz de hacerlo en imagen real dentro de la industria europea, no digo española, de la industria europea que es la que yo me muevo. Entonces, no tiene límite. Lo maravilloso de la animación es que para un director se convierte en una herramienta nueva. Y una vez que lo descubres, yo creo que todos repetimos. Pensamos en Fernando Trueba, hizo Chico y Rita, ha tenido que repetir. Wes Anderson, no para hacer películas de animación. A mí me ha abierto un nuevo camino. Yo creo que mis películas anteriores me prepararon para esta y una vez que lo he descubierto, ya soy uno de los vuestros. O sea, me considero un director de animación. La animación en España disfruta actualmente de muy buena salud. Podemos estar muy orgullosos de nuestra gente una vez más. Por sus profesionales, valorados enormemente y demandados por otras industrias. Y por la calidad cada vez mayor de las producciones y de las coproducciones. Vamos a repasar títulos de este año para que nuestros espectadores estén, además, al tanto de lo que ocurre. Nos encontramos con un icono de Alberto Vázquez que se estrenó en Estados Unidos y se convirtió en un fenómeno viral en Japón. No te emociones conmigo, porque... Para el carro, princesa. Honestamente, tú no eres mi tipo. Momias, dirigido por Juan Jesús García Galocha, que llenó las salas de cine. Hanna y los monstruos, el primer largometraje que dirige Lorena Ares. Hace poco se estrenó, dispararon al pianista Fernando Trueba y Javier Mariscal, que es un thriller de animación a ritmo de jazz y de voz a nova. Si él hubiera vivido la música brasileña, hubiera sido diferente. Y para rematar el año, tenemos vuestras dos películas. Los próximos Goya van a estar muy disputados, realmente, porque estamos al primer nivel del mundo. ¿No? Sin duda. Yo creo que estamos en una edad dorada del cine de animación. Y que dure. Y que dure. ¿Cómo es vuestro diagnóstico de la salud de la animación en España? En este momento, hay muchísimas películas en producción. Como los procesos son largos, sabemos que tenemos, vamos a poner, cinco años que hay cosecha. Que hay cosecha de buenos proyectos que están en marcha. Y no olvidemos que el último Oscar al mejor corto de animación fue para Alberto Mielgo, que era un cortometraje español. Entonces, yo creo que la animación española en este momento está entre unas punteras en el mundo. O sea, obviamente, Francia, Estados Unidos siempre han estado ahí. Pero resulta ahora que estamos, es como una especie de caballo que está llegando así, que viene por detrás y que se está acercando a la meta. Sí, yo creo que también, y la animación especialmente, la animación es lo que estábamos hablando antes, que no son estrellas fugaces, sino que verdaderamente, y a nivel internacional, están teniendo un éxito increíble. También porque son muy personales, es como el cine de imagen real, y lo curioso de la animación es que tampoco hay muchos lugares de formación pública para animadores. Y eso es algo que todos nosotros hemos estado echando en falta. El hecho de que sabemos que acababa Alberto Vázquez su película y rápidamente se iban a trabajar a la tuya o a la de Fernando Trueba y sabemos que hay muy poca gente porque no hay suficiente formación pública en España. Sí, nosotros hemos traído animadores de toda Europa para trabajar en nuestra película. Es verdad que la formación es fundamental y hace falta técnicos porque producción hay, producción hay, si vienen los años que vienen, vienen buenas películas. ¿Y qué opinan los animadores de la inteligencia artificial? Esto lo estábamos hablando mientras veíamos la película, es inevitable. ¿Qué opináis? Pues hay que andarse con mucho cuidado, que todavía está al comienzo. Yo he visto algunas cosas, vi el año pasado, este último año en Anesí, y la verdad que son sorprendentes. Pero yo creo que va a haber una respuesta en la propia animación a reivindicar un tipo de trabajo todavía más artesanal. Claro, claro. Todavía más 2D, todavía donde se vea más la mancha y la huella del autor, de los animadores. Yo creo que tiene que ser eso, la respuesta, porque si no, la inteligencia artificial nos lo va a comer todo. ¿Pensáis que ha cambiado la forma de acercarse respecto al público, a la animación? Poco a poco, muy lentamente. Muy lentamente. Yo quiero recordar a Guillermo del Toro cuando recogió el Oscar por Pinocho, que dijo, quiero recordar que la animación no es un género, es un medio. Desgraciadamente, hay mucho prejuicio con la animación, como si fuese un género menor o para niños, o de alguna manera como que tuviese un valor inferior. Entonces yo creo que hay que repetirlo muchas veces, que no es un género sino que es una forma de contar historias, que nos abre a un nuevo mundo. Yo creo que también que las nuevas generaciones, la gente más joven que viene de la novela gráfica y viene del cómic, lo abraza más, está más dispuesto a ver películas de animación, más diferentes, que no tengan que ser para niños, pero sí, es una labor de educación también. Pero pasa en los festivales, por ejemplo, es una novedad lo de Isabel. es una noticia que una película de animación esté en competición. En el Festival de Cine de San Sebastián, la última edición, por si os acabáis de enganchar, ha estado en competición El sueño de la sultana, en competición, sección oficial, en el Festival de San Sebastián. En Cannes solamente había dos películas de animación dentro de 200. Entonces, con la animación todavía queda muchísimo camino por hacer porque todavía se nos mira desde arriba. Como se suele mirar, tú bien sabes, a la comedia como si fuese un género menor. Imagínate con la dificultad, que es máxima dificultad. Ha dicho, se nos mira desde arriba y ya está incluido totalmente como director de animación. Has visto que él ya se ha incluido. Yo juego a todo. No, pero yo sí que invito a los directores a los directores que han trabajado en imagen real a hacer animación y los de animación a hacer imagen real. Mira, el director del gigante de... ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Coges el reto. Isabel. Isabel, ¿coges el reto de hacer una película? Venga, anímate. ¿Qué maravilla te imaginas? Anímate, nunca he dicho. ¿Te imaginas que volvemos a hacer este cruce de emociones e ideas y reflexiones dentro de un tiempo y estamos hablando al revés? Muy bien. Estaría genial. Yo creo que los contadores de historias somos contadores de historias. Da igual cómo la cuentes. Yo utilizo la cámara y ahora estoy utilizando la animación y yo creo que es... Lo importante es tener historias que contar y como tú bien dices con un objetivo y en mi caso es claro y en el de Isabel es emocionar. Emocionar, hacer reflexionar, alimentar nuestra capacidad de cuestionar. Y entretener. Entretener también, pero entretener... Claro, entretener, por supuesto entretener, por supuesto entretener. Pero si podemos aportar algo al mundo... También, es verdad. Qué bien. ¿Algo bueno? ¿No? Yo creo que está muy bien eso. ¿Dónde ha estado la mayor dificultad para ti que te has asomado por primera vez? Pues yo creo que hay que tener mucha paciencia. Está claro que el viaje es muy largo y como bien he dicho de dos meses de rodaje a dos años de rodaje que es trabajar con los animadores. Entonces, tienes que tener muchísima paciencia pero también yo sobre todo he notado que no era tan diferente. O sea, pensaba que iba a ser mucho más difícil pasar de la imagen real a la animación y en realidad es trabajar con grandes jefes de equipo, comunicar tus ideas y como guionista y director, que es mi caso como el de Isabel, es tú llevas el mapa del tesoro y de alguna manera tienes que hacerles partícipe. No solamente tú llevas la brújula, tú muchas veces no sabes el camino que hay que seguir y muchas veces nuestra misión más que dar indicaciones es escuchar y una vez que escuchamos tomar la decisión que creemos que es el norte para llegar a la meta lo antes posible y de la mejor manera posible. Así es. ¿Para ti cuál es la mayor dificultad? ¿En qué terreno te sientes más vulnerable? ¿Dónde? Para mí el aprendizaje más grande ha sido yo venía de los cortos de animación donde yo era señora y dueña de mi mundo y hacía y deshacía con un equipo muy pequeño. Para mí lo más difícil ha sido trabajar con un equipo grande entrar dentro del procedimiento más industrial y de delegar totalmente de delegar de confiar es un ejercicio de generosidad continuo y de... Sí, para mí eso ha sido lo más difícil y mantener sin tener el pincel todos los días en la mano el mantener la motivación y las ganas de seguir haciéndolo sino el ver cómo los otros estaban haciendo y contagiarme de ese entusiasmo. Es que en imagen real te acostumbras a delegar o sea, al ser una estructura tan piramidal de alguna manera los directores a medida que vas haciendo más películas te das cuenta que tu función es como si fueses el seleccionador nacional que coges los mejores el mejor director de foto el mejor montador el mejor director de arte el mejor diseñador de sonido entonces tienes que saber delegar pero yo no lo aprendí en mi primera película a medida que voy haciendo más películas creo que escucho más y delego más y dejo que las cosas ocurran Bueno, compañeros pues no sé si queréis añadir algo más algo que queráis se nos va acabando el tiempo Yo mira ya volvemos otra vez al principio No te preocupes Justo al comienzo yo creo que fue en el 2018 acababan de estrenar un día más con vida y llamé a Maya Ramírez porque nosotros estábamos comenzando con la producción y me acuerdo perfectamente de la conversación telefónica y me dijo que había sido como una montaña rosa una pesadilla que un día te levantabas sin saber si verdaderamente ibas a tener el dinero y la capacidad para seguir adelante y me he acordado de esta conversación a lo largo de todos estos años Pues yo creo que es un buen momento para recordar que tu película El sueño de la sultana es una preciosidad de verdad ya está en los cines y ya pueden verla en pantalla grande que es donde hay que ir a ver las películas con la liturgia del grupo en oscuro viendo esa belleza en la gran pantalla ¿verdad? Ya está en los cines y que la tuya Robot Dreams llega el 6 de diciembre en pleno puentazo prenavideño a las pantallas así que que vaya muy bien por favor Yo creo que vas a tener el cine a tope Pasen y vean el sueño de la sultana Por favor y Robot Dreams claro que sí una apuesta por nuestro cine de animación que está ahí en primera línea gracias de verdad Pablo y Isabel por todo por todo lo bueno que aportáis y a vosotros gracias por estar ahí siempre espero que hayáis disfrutado con este programa especial de animación ya sabéis que la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí para seguir compartiendo el mejor cine español reciente y hasta entonces un beso muy grande os queremos chao ¡Gracias!